El otro día que llevé a mi amiguita un vacilo Pa' que tomara un traguito, fíjate lo que pasó Ella me dijo yo no tomo este traguito, me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo yo no tomo este traguito, me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ay Carmela, seas tan maliciosa, tómate ese traguito, que nada pasará Ay Carmela, no seas tan maldita, mira que soy tu amigo y nada pasará Ella me dijo yo no tomo este traguito, me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Ella me dijo yo no tomo este traguito, me va pa' la cabeza y no sé qué va a pasar Carme, carmelina, si no tomas te fascina Si lo que tomas te fascina, negra, ay lo que tomas te fascina, mamá Carme, carmelina, si no tomas te fascina, ay esa negra que buena está, para que goce el guapa ya tú ves Carme, carmelina, si no tomas te fascina Carme, carmelina, si no tomas te fascina, carmelina, 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 carmel Si no tomas te fascina Dame carmelina Si no tomas te fascina Ay yo no sé, yo no sé qué pasó Pero ese trago la mario sube Dame carmelina Si no tomas te fascina Dame carmelina